¿Usted nunca ha visto un país asumiendo o desarrollando el interés a escala nacional por aprender la lengua de un país que por H o por Y social y económicamente es más pobre? No quiero sonar agresivo con esto, pero bueno, ¿Usted no ha visto eso? Cuando, por ejemplo, los judíos, a men de ese gran portento intelectual que tenían y ese legado histórico del manejo de las finanzas, llegan a Alemania, tienen que aprender alemán para fluir. Cuando llegan los migrantes a Estados Unidos, de todos los países del mundo, son estos los que tienen que esforzarse en aprender inglés, no a la inversa. No es el nativo americano, ya sea afroamericano o blanco, el que se esmera en aprender la lengua del inmigrante. Nunca ha sido así en la historia. Por lo tanto, República Dominicana no tiene que abocarse a ser el primer país que quiebre esa regla histórica. Me refiero al tema del creol. Y a este debate que se está dando ahora para que en República Dominicana, en nuestros colegios y escuelas, se enseñe a nuestros hijos a hablar creol. Miren, desde el punto de vista estrictamente práctico, bueno, se justifica que a nuestros hijos se les enseñe a hablar inglés. Pues, se justifica si el Ministerio de Educación decide que nuestros niños tienen que aprender a hablar mandarín. Es un tema de lógica económica básica. Pero, ¿qué buscan nuestros hijos ocupando tiempo aprendiendo la lengua de un país que, lamentablemente, a este segundo no tiene nada que ofrecer en términos de intercambio comercial? Y usted dirá, la frontera, la frontera, el comercio binacional. Yo digo, bla, 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 bla. Eso, aunque deja, no es abarcante. No impacta al país en su totalidad. Ahora bien, vámonos a lo político. Oigan esto que voy a decir ahora. Si tenemos migración y nosotros impulsamos que nuestros niños, los dominicanos, aprendan creol, entonces, ese interés que pudo haber desarrollado esa etnia, el vecino que viene del otro lado de la frontera, por aprender nuestra cultura, es decir, la dominicana, ese interés será cero. Porque como ya de este lado se enseña su lengua, entonces, ellos con razón práctica, razón práctica y eficiente dirán, no, pero ya yo no tengo que interesarme en absolutamente nada de la cultura dominicana. Porque es que el dominicano habla mi lengua. Ya yo me entiendo perfectamente con el dominicano. Eso es lo primero. O sea, que ahí ya la cultura dominicana va perdiendo. Lo segundo es, bueno, si ya nosotros hablamos su lengua, olvídense de la barrera, olvídense de la frontera psicológica, necesaria para mantener la frontera objetiva que dicta ustedes allá, nosotros acá. Al cabo de unos cuantos años, una generación, ya no existirá esa separación dominicano-vecino. Y esa separación dejará de existir debido precisamente al aprendizaje de esa lengua. Pero eso tiene un componente. En el momento que se dé una asimilación a la inversa, a raíz de que nosotros históricamente nos pusimos estúpidos a aprender esa lengua, adivinen qué va a pasar. Que en nuestro propio país, ya el vecino comenzará a sentirse como en su casa. Sí, porque ya nosotros cedimos. ¿Y cuándo cedimos? O cuando decidimos aprender su lengua en nuestra propia casa, en vez de decirle, caballero, usted llegó a una casa ajena y en la casa ajena se habla de esta manera. Tenga los modales de preocuparse, de hablar así por respeto a su anfitrión. Todo eso se fue a pique. Entonces, el vecino llega a un país en donde ve que el anfitrión se ha supeditado a través de la lengua. El anfitrión se preocupó por aprender a hablar creol. Y eso es un signo que delata su misión. Nosotros mantenemos nuestro respeto como nación cuando el extranjero del otro lado llega y sabe que para darse a entender en este país tiene que hablar español. Es un asunto de respeto también que se pierde en el momento que él ve que somos nosotros los que hablamos su lengua. Y ya por último, yo veo bien que el soldado dominicano por un asunto de estrategia militar aprenda creol. Pero por todo lo que ya dije, me opongo radicalmente a que aquí se enseñe a nuestros hijos a hablar ese dialecto. Porque ni siquiera es una lengua. Es un dialecto. Una degradación. Sí, sí, sí. Una degradación del francés. Precisamente hoy yo estaba dando una conferencia en ANGE y en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y mi mensaje final era de que había solamente, no solamente preocuparse por las redes eléctricas, sino crear redes sociales. Porque no cabe duda que hay diferencias sociales y hay que admitir segundablemente estos son unos meses que es difícil decir eso porque la tensión política está muy alta de que la República Dominicana es un oasis, de que la República Dominicana es un país sin tensiones sociales, de que la República Dominicana es un país que a pesar de la pandemia, la crisis y todo lo que uno quiera ha venido creciendo los últimos 25, 30 años. y se ha disminuido el nivel de la pobreza, pero todavía hay demasiada pobreza. Y las redes sociales desgraciadamente han aumentado esa diferencia. Porque ahora en un celular usted ve lo que otro come, lo que otro viaja, lo que otro hace, lo que otro disfruta y que usted no lo puede hacer. Entonces yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que trabajar. Peña Gómez decía que la paz social se paga. Y eso es algo que nadie debe de olvidar. Aunque aquí, y yo lo recordaba esta mañana, cuando la pandemia en nuestros celulares arriba decía quédate en casa. Un mensajito que salía todo el tiempo. Pero yo siempre decía hay mucha gente que no tiene ninguna casa donde quedarse. Entonces eso hay que trabajarlo. Yo trabajo en Hábitat para la Humanidad. Hábitat para la Humanidad es una fundación norteamericana a nivel global que procura la construcción de viviendas y había un plan de 100.000 pisos, sustitución de 100.000 pisos de tierra por pisos de concreto. y para mi gran satisfacción ya ese programa en la República Dominicana se va a descontinuar porque hoy apenas entre un 4 y un 5% de los dominicanos viven en un piso de tierra. Ahora el programa tiene que reenfocarse más hacia la construcción de viviendas y hacia el problema del agua porque hay un 25% de nuestra población que en un mundo tan desarrollado como el que vivimos no tiene agua. Viene el debate presidencial Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández pero ahora hay un debate previo al debate que plantea que los candidatos emergentes como Carlos Peña y está la joven de Opción Democrática y cualquier otro deberían también participar en ese debate su postura al respecto. Yo pienso que sí. ¿Debería Carlos Peña y demás participar también? Yo creo que sí. Nuevamente es un debate demasiado grande. No sé si dividirlo en dos es crear una diferencia entre los que sabemos que van a sacar muchos votos y los que son emergentes todavía. No podemos decirle partidos pequeños sino emergentes. pues está también la candidatura del cobrador. Ah, sí, Roque es para allá también. No deja Roque se va con un problema. No, no, sí, sí, mala mía, mala mía. No, no deja Roque fuera pero tal vez sería dividirlo en dos. Sería uno amplio y después que termine ese debate uno entre los que las encuestas dan como punteros. El compromiso del empresariado dominicano con la agenda 2030. Existe el compromiso, existe un compromiso del empresariado de toda la vida. Mi gran amigo José Singer, ex embajador de la República Dominicana entre las Naciones Unidas, en una entrevista que le hizo un canal internacional la semana pasada, José decía algo muy interesante cuando comparábamos Haití y la República Dominicana y él decía el éxito de la República Dominicana porque es cierto que la República Dominicana ha tenido éxito. El que quiera decir que no realmente está perdido en el espacio es que cuando aquí hubo una revolución en el año 65 los empresarios dominicanos no se fueron del país nos quedamos en el país seguimos luchando y cuando ha habido crisis como fue la crisis del 94 los empresarios fueron parte de la solución cuando hubo crisis en el 2004 que se tuvo que crear la comisión de seguimiento los empresarios fuimos parte de esa comisión entonces en Haití no en Haití los empresarios se han ido a la República Dominicana a Miami o a Europa la clase que están en las universidades que tienen un gran poder de comunicación en los Estados Unidos haitianos de gran preparación quieren resolver los problemas de Haití en Estados Unidos el problema de Haití se resuelve en Haití aquí como hemos hecho cada vez que ha habido una crisis hoy hablábamos precisamente sobre el monseñor Agrippino Núñez y la importancia como mediador que tuvo el monseñor Agrippino Núñez durante muchos años y todo eso ahora tenemos el consejo económico y social un ente de mediación entre la sociedad civil el sindicalismo y los empresarios o sea eso es algo que no tienen muchos países yo di una conferencia hace dos años en un almuerzo que daba Gabriel del Río da un almuerzo que él le llama el almuerzo de la confraternidad pero el sindicalista sí, sí, sí Gabriel del Río que es presidente de la CAS Confederación Autónoma Sindical Clasista Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361